y estos son idols del kpop que parecen intimidantes pero en realidad son bolas de sol si hay una verdad universal sólida sobre la industria del kpop es el hecho de que la apariencia exterior puede ser engañosa y no se sabe cómo es realmente una persona una interpretación muy positiva de esto pone de manifiesto el concepto de dualidad entre los idols el mismo que es feroz e intimidante en el escenario puede convertirse en una bola de sol más suave en un instante bueno pues obviamente porque ellos actúan por otro lado algunos de los idols más alegres en el escenario pueden en realidad ser introvertidos y serios de cualquier manera el escenario es un espacio mágico de completa transformación aquí hay seis idols del kpop más aterradores en el escenario que en realidad son los corazones más dulces suga de bts no sería un error llamar a suga el rap dragón porque escupe fuego en cada verso no sólo actúa sino que también encarna su música por lo tanto considerando lo contundentes que son sus letras la personalidad de suga es bastante intimidante en el escenario sin embargo cualquier army nuevo o viejo sabrá que es uno de los seres humanos más cariñosos gentiles y suaves 2 jun de monsta ex su dualidad es increíble definitivamente sería jon aunque reconocido ser el rey de la ello también es uno de los raperos más venerados e intimidantes de la industria domina el escenario y lo convierte en su patio de recreo tan pronto como entra a la arena y su energía no es menor que la de un león 3 soy un de g idol posiblemente los fanáticos ya hayan comenzado a ver una tendencia aquí los idols que exhiben la dualidad más drásticas son a menudo raperos con fuego en sus ojos y barras ella es una de las mejores raperas de la industria independientemente del género soy un es una fuerza de tener en cuenta su mirada es asesina y puede hacer que cualquiera se arrodille sin embargo ella también es la integrante del grupo más cariñosa que se convierte en la luz del sol y un arco iris fuera del escenario bekyo de newest bekyo se comporta con sinceridad ante el ojo público especialmente en el escenario pero cada vez que sus guardias bajan tiene la inocencia y el corazón de un golden retriever que podría ser que te derritas y te debilites en las rodillas crystal jung la propia reina del descanso crystal no muestra tanto dualidad dentro y fuera del escenario porque es dueña de una personalidad constante sin importar la plataforma sin embargo aunque desde la distancia la gente podría pensar que es bastante indiferente es el tipo tsundere lo que aumenta aún más su atractivo ella es fiel a su personalidad y eso incluye ser un amor rudo irene de red velvet es fácil malinterpretar la apariencia cautelosa y distante de irene por ser antipática pero en realidad cualquier persona cercana a ella siempre ha respondido por su corazón de oro resistiendo los estilistas sí que es fácil pasarlo por alto su suavidad es evidente en la más mínima de sus acciones tanto a sus miembros como hacia sus fans